esta noche no solo te voy a besar, te voy a recostar y luego acariciarte con tantas ganas de contigo estar, primero que nada la ropa vamos a tirar esta noche nuestras piernas vamos a prensar, por tus piernas y cintura voy a pasar sin censura viviremos una larga noche, ya tu decides si es en tu cama o en el coche noche sin censura va subiendo la temperatura, voy pasando por tu cintura mientras vamos bajando la calentura noche sin censura va subiendo la temperatura pasando por tu cintura, mientras vamos bajando la calentura mientras vamos bajando la calentura hola como estas vamos a recordar, esa noche que mejor no pude estar te conocí en la party, tu estabas muy frágil, me di cuenta que no eras chica fácil palabra tras palabra me encantabas mami, me acerque a ti y comenzó el safari después de unos cigarros y de unas cervezas, solo recuerdo una cama y varias cinturas noche sin censura va subiendo la temperatura, voy pasando por tu cintura mientras vamos bajando la calentura noche sin censura va subiendo la temperatura, voy pasando por tu cintura mientras vamos bajando la calentura, mientras vamos bajando la calentura Tenemos motivos para juntar nuestro placer Uno es que ya teníamos ganas al parecer Te quiero tener y contigo de todo hacer Si tú quieres y yo, entonces ¿qué va a proceder? Nos damos calor ya que afuera está frío Esta noche tu cuerpo será completamente mío Menos bla bla bla, mejor vamos a disfrutar Que esta noche sin censura vamos a gozar Noche sin censura, va subiendo la temperatura Vamos pasando por tu cintura Mientras vamos bajando la calentura Noche sin censura, va subiendo la temperatura Vamos pasando por tu cintura Mientras vamos bajando la calentura Mientras vamos bajando la calentura Despertando no lo podía creer No sabía lo que había pasado ayer Escuché respiración al lado de la almohada Era una chava acostada enguerada Me levanté y agarré mis cosas Saliéndole de un último vistazo a la morra Uff, que noche la de anoche Me llegó el mensaje, pasas por mi en el coche Noche sin censura, va subiendo la temperatura Voy pasando por tu cintura Mientras vamos bajando la calentura Noche sin censura, va subiendo la temperatura Voy pasando por tu cintura Mientras vamos bajando la calentura Mientras vamos bajando la calentura